El gerente de desarrollo vial y transportes de la municipalidad de Chiclayo, Isaías Merino Chavestas, dio a conocer que se ha implementado un proyecto para el cambio en la sincronización de los semáforos en diferentes puntos de la ciudad, debido a que se encuentran obsoletos y contribuyen al caos vehicular. Es, digamos, tener en cuenta los tiempos, los tiempos de cambio de luces, para que puedan, digamos, circular las unidades vehiculares. Es eso, que esté todo sincronizado, dependiendo de la cantidad de unidades vehiculares que se emplazan, digamos, en una determinada avenida, en donde existe un semáforo. El funcionario resaltó que se ha identificado 23 avenidas donde se modificará la sincronización. Aquí detalló algunos puntos. Por ejemplo, en la intersección de García Lazo de la Vega con Valta, estamos en el óvalo también, que en las otras puntas se genera bastante congestión vehicular, estamos trabajando allí. Estamos, inclusive, cambiando algunos semáforos por el tiempo también que, claro, que están obsoletos, inclusive ya. Explicó que un total de 50 semáforos de los 240 que existen en toda la ciudad de Chiclayo se encuentran obsoletos y no se les ha dado el mantenimiento hace más de ocho años. Esto ha ocasionado, en algunos casos, accidentes de tránsito. Un promedio de 50 semáforos que nosotros también estamos contemplando en este proyecto, su cambio. ¿Qué tiempo de antigüedad tienen los semáforos que van a ser cambiados? Mira, no te puedo dar el dato exacto, pero ya están, me supongo, dos gestiones anteriores, ¿no? Finalmente indicó que se trabaja en el expediente técnico para la licitación de los nuevos semáforos en Chiclayo.